Ante la apertura de la convocatoria, decenas de vivales y sinvergüenzas se inscribieron en el registro de aspirante a una diputación por Morena, a sabiendas que están muy lejos de los principios del partido. No mentir, no robar y no traicionar. Atención, veamos el siguiente reportaje. Una auténtica pasarela de políticos desfilaron este 19 de febrero en la oficina de Morena con el fin de registrarse como aspirante a una diputación de los 15 distritos de Quintana Roo. Fue una inscripción histórica, ya que se registraron entre 220 y 230 personas. El 60% externo del partido, que se ha convertido en el refugio de oportunistas, vivales y sinvergüenzas que se niegan darle el paso a una nueva generación de políticos. Muy lejos de los tres mandamientos de Andrés Manuel López Obrador, no robar, no mentir y no traicionar, decenas de ellos con papeles en mano y acompañado de paleros que vitoreaban sus nombres, asistieron a registrarse. Lo mismo panistas, priistas, perredistas, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y de la extinta Nueva Alianza. Todos ellos buscan subirse al vehículo de la Cuarta Transformación a sabiendas que ser candidatos de Morena es garantía de triunfo. Pero ellos lo que buscan es seguir pegado a la ubre, para seguir mamando de la política. Lejos están de querer apoyar a los ciudadanos, han estado en el poder y nada hicieron por ellos. Solo los utilizaron y de nueva cuenta tratan de hacer lo mismo. Quieren cambiar de piel, pero en el interior siguen siendo los que tienen a Quintana Roo, en especial Cancún, postrado ante la inseguridad. El panorama le cambió a Morena. De aquel 2012 que rogaba muchos que aceptaran ser sus candidatos, hoy son muchos que quieren ser candidatos a Morena. Aunque la mayoría, por decir verdad, son parias de la política que aprovechan la oportunidad para volver al escenario político, pero que ya sufren el rechazo de los llamados morenistas puros, que los tachan de oportunistas y chapulines ante la apertura de la convocatoria, a decir verdad, no tienen madre.